Música No siempre es fácil llegar a entender que para ganar a veces hay que perder Cáncer y discapacidad son dos palabras muy fuertes, ¿no? Suenan a muerte y a imposibilidad ¿O no? Déjenme contarles que en el año 2008 laboraba en el sistema financiero mi vida super bien y me convertí en el director más joven de la banca ganando diversos reconocimientos y premios año con año Ante la mirada del mundo era un hombre exitoso Qué curioso que ese mismo año casi pierdo la vida por un tumor tremendo que crecía en mi interior y que los médicos no pudieron detectar Ese mismo tumor que me daba únicamente seis meses de vida Me sometí a una cirugía muy agresiva en la cual únicamente me daban el 20% de probabilidades de sobrevivir y aún si sobrevivía mi expectativa de vida no sería mayor a cinco años debido a que el cáncer tendría que haber hecho metástasis y me mataría antes de ese tiempo Sonaba muy desolador el panorama Habían muy pocas probabilidades de salir pero ¿y qué tal si sí sobrevivía? Entonces tenía que darme prisa para mandar un mensaje para mover conciencias y tratar de sacar la mejor parte de mí por el tiempo que estuviera aquí Estuve después de la cirugía tres meses en terapia intensiva y fue un tiempo muy difícil Salí de terapia y me fui de México salí huyendo No soportaba que nadie me viera Me recuerdo que cuando desperté de la cirugía abrí los ojos y lo primero que hice fue voltear a ver la cama del hospital esperando que todo hubiera sido un sueño Pero pues la realidad era que cuando volteé vi únicamente el espacio vacío de la sábana del hospital Entonces pues mi condena se había cumplido acababa de convertirme en un discapacitado Fue muy difícil sobre todo porque busqué apoyo con algunas personas o asociaciones en México que me ayudaran a sobrepasar todo este proceso pero sí tengo que decirles que realmente no encontré no encontré nada no diría mucho diría nada de nada salí huyendo del país con mi esposa que ella no se rendía ella sabía que podíamos encontrar algo más y sí buscando buscando vimos con un lugar donde pudieron ponerme una prótesis empecé a caminar de nuevo y sobre todo conocí un lugar en donde había muchísimas personas con discapacidad que habían perdido los dos brazos o las dos piernas o todos los miembros y nunca vi gente tan feliz y ahí entonces entendí que la vida es cuestión de actitud y de perspectiva no enfocarnos en lo que no tenemos sino todo el contrario buscar cuáles son nuestras fortalezas y potenciarlas tuve la fortuna de volver a andar de nuevo y eso cambió mi mente y después de ese proceso bueno recibí un ofrecimiento para quedarme a vivir en el extranjero y ser modelo de prótesis yo tenía mucha prisa porque sabía que iba a morir entonces quería regresar a México y hacer un cambio de conciencia generar alguna idea o dar algún ejemplo de todo lo que se puede hacer y romper el paradigma de cáncer y discapacidad de muerte y de imposibilidad volví a México ya con otra actitud y un amigo mío aquí en Cancún me invitó a bucear no como un deporte sino como una terapia tengo que confesarles que entré con mucho miedo pero el día que entré a bucear mi vida cambió perdón mi vida cambió para siempre el océano con su espíritu lleno de vida nuestro hermoso mar Caribe me recibió con los brazos abiertos y ahí entendí que era el espacio perfecto y el ambiente increíble para que una persona como yo se desarrollara era libre no tenía necesidad de muletas ni de silla de ruedas ni de prótesis experimenté una sensación que es la más cercana a volar a la gravedad cero casi casi como estar en el espacio exterior fue increíble y después pasaron tres años en ese proceso en esa búsqueda tuve el honor de convertirme en instructor de buceo tengo que decirles que somos muy pocos instructores con discapacidad en el mundo entonces orgullosamente lo logramos me convertí también en buzo técnico que era lo más avanzado que existía y bueno pues cómo no hacerlo en buzo de caverna y de cueva siempre buscaba romper el paradigma de la discapacidad y cada vez que hacía un curso lo hacía únicamente para exceder mis propias limitaciones acudí a muchos lugares en ferias internacionales y no encontré gente que estuviera haciendo lo que yo estaba haciendo entonces sabía que por ahí venía algo padre también después me tuve la fortuna de convertirme en instructor de buceo para personas con discapacidad que eso es algo que les platicaré más adelante y bien después de tres años de estar practicando entrenando un día en Cozumel yo compartía la embarcación con turistas como se hace normalmente y un día unos turistas me vieron con varios tanques tirándome al agua y me dijeron oye lo que estás haciendo realmente es inspirador y deberías compartirlo con las personas porque eso podría ayudar a muchas a muchas más a superar sus limitaciones y ahí descubrí que esa era la señal que estábamos buscando para poder mandar un mensaje poderoso no sabíamos qué hacer y tenía otras variables buceo discapacidad mandar un mensaje ¿cómo hacíamos? un buen día un instructor de buceo llegó y me dijo Leo ya tengo la solución ¿qué te parece si organizamos un evento y hacemos un récord mundial? vas a ser el buceo con discapacidad más profundo del mundo ahí estaba lo que estábamos buscando todos no fue fácil porque no teníamos ni el dinero ni los equipos necesarios realmente no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo fue toda una gran experiencia el 12 de diciembre llegó la fecha éramos un grupo de más de 20 personas y establecimos hacer una marca mundial más o menos para ponerlos en contexto el buceo se divide en dos grandes ramas el buceo recreativo que es aquel que se realiza de 0 a 40 metros y el buceo técnico que normalmente se hace de 40 hasta 100 metros normalmente no es recomendable tratar de ir más profundo porque los riesgos que conlleva pueden ser terribles y puede suceder una fatalidad habíamos entrenado fuerte y decidimos que la marca a poner eran 125 metros con esos 125 metros que para ponerlo en perspectiva es más o menos la altura de un edificio de 43 pisos si alguno conoce la terra latinoamericana de la Ciudad de México pues imagínense bucear toda esa altura y luego volver a salir eso mandaría un mensaje contundente y poderoso no de discapacidad sino de capacidad el día del récord me acuerdo que había un gran equipo había muchísimas gentes autoridades gente que iba a certificar el evento medios de comunicación y yo 5 minutos antes hagan de cuenta que como que me despegué solamente cerré los ojos hice una oración y le pedí a Dios que todo el equipo saliera bien y que nos permitiera mandar el mensaje que nos habíamos propuesto hacer me tomó 12 minutos llegar a esa profundidad y casi 3 horas el poder salir de nuevo a la superficie estuve respirando en una mezcla de gases llamada Trimix y tenía que darle tiempo al helio que había respirado para que saliera de mi cuerpo no haberlo hecho hubiera resultado en una situación mortal al final cuando emergí de esa profundidad pues las redes sociales y los medios de comunicación nos ayudaron a mandar el mensaje a muchos millones de personas las redes sociales explotaron y entonces empezamos a recibir un montón de información de gente que había visto en nuestra pequeña hazaña un ejemplo a seguir mucha gente nos conminaba a que siguiéramos mandando el mensaje así que nuestro equipo no se quedó quieto y el año siguiente preparamos un segundo evento ese año en diciembre de 2013 establecimos el segundo récord mundial para una persona con discapacidad el evento lo denominamos 20 mil metros de viaje submarino y el objetivo era bucear 20 kilómetros por supuesto sin salir del agua y continuo sin descansar fue muy difícil fue muy demandante tuvimos que utilizar un aparato como el que ven que se llama rebreeder o recirculador nació para uso militar y hoy por hoy bueno es una máquina controlada por computadora que maneja oxígeno puro estábamos determinados a hacer historia y coincidimos y lo logramos fue toda una experiencia increíble con muchos riesgos añadidos como intoxicación por dióxido de carbono el ataque de algún animal desorientación pero creíamos que el mensaje que teníamos que mandar era mucho más importante que cualquier riesgo añadido que teníamos entonces al final establecimos no pudimos hacer los 20 mil metros porque la corriente de Cozumel nos cambió y fue imposible seguir al final recorrí 16 mil metros en 8 horas y 16 minutos lo cual se registró también como un récord mundial que para que tengan más o menos idea cuántos 16 kilómetros es como de la entrada del kilómetro cero casi al mirador Cancún en ese proceso en ese tiempo pues tuve que aprender a tomar agua a comer bajo el agua a estar consciente y cada hora bajaban médicos a checar como yo pues me movía y me propulsaba casi casi como en un triatlón o en un maratón fue una situación muy demandante pero valía mucho la pena y bueno déjenme comentarles que de todo eso derivado de esas situaciones he tenido el honor de grabar un par de documentales uno de ellos con una leyenda del submarinismo que se llama el señor Jean-Michel Cousteau el hijo del famoso capitán Jacques Cousteau esa película se hizo aquí en Quintana Roo y se llama La Corriente he tenido también el honor de recibir el premio de caballero buceador en España que es el equivalente a haber ganado un premio Goya por mis esfuerzos para acercar a las personas con discapacidad al mar para el siguiente año el equipo de personas que nos acompaña tenemos la intención de establecer un tercer récord mundial y hacerlo en un cenote de la península de Yucatán conjuntar la maravilla de las cuevas sumergidas de la selva de estos ambientes que son tan nuestros y que cada metro de profundidad que podamos alcanzar signifique ayudar a una persona o a una fundación hacerlo por una causa correcta para dejar un mensaje de vida y no de muerte pero ustedes se preguntarán ¿por qué hago esto? mi intención es hacer un Cancún más incluyente romper el paradigma de la discapacidad y demostrarle a todas las personas no nada más a los discapacitados físicos como yo sino a cualquiera que no haya imposibles que todo está en nuestra mente y no en nuestro físico yo no soy de ninguna manera superman ni me considero una persona superdotada nací y crecí como cualquiera de los que están acompañándonos hoy y no me quedó otra que de explorar mis propias capacidades hasta que tuve que saltar al vacío ahí me di cuenta de todo lo increíblemente capaces y fuertes que somos todos los que estamos aquí tengo la oportunidad de ser portavoz de este mensaje quiero decirles que hoy soy una mejor persona después de haber perdido una pierna descubrí todo lo rico y todo lo grande que podemos ser hoy aprecio mucho más los abrazos el cariño los besos las sonrisas y eso es algo increíble que tenemos nosotros aquí en esta hermosa tierra somos muy cálidos somos muy ricos en cariño solo me queda invitarlos a atreverse a que tomen el libro de su vida y escriban en él cada día mejores historias pues estoy seguro que con eso podrán lograr ser la mejor versión de ustedes mismos muchas gracias gracias